Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lino Coria. El día de hoy estoy visitando una granja en Langley, British Columbia, a unos minutos de Vancouver. Y aquí estamos cosechando moras azules o blueberries. Esta es una actividad muy común para el verano, traer a la familia. Aquí están las niñas cosechando sus moras. Y bueno, para nosotros esta es una actividad divertida, que hacemos y aguantamos un par de horas de calor. Pero en cuanto llegamos a la granja vimos trabajadores mexicanos, talento mexicano que se imagina hacer esto durante, no sé, 8 o 10 horas al día, todos los días. Durísimo el calor que debe ser, lo duro que debe ser esta labor. Entonces bueno, nuestro respeto y admiración a todos estos paisanos que hacen esto. Y bueno, nada más les queríamos mostrar esto. Nos despedimos. Tenemos todavía que llenar estas canastitas, ¿verdad? Bueno, hasta luego, que estén muy bien.